Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Agoniza la plaza de mercado satélite de Fusagasugá Un vehículo recuperado, una captura por porte ilegal de armas Y varias capturas por hurto en Fusagasugá El barrio San Diego no cuenta con Junta de Acción Comunal Pero ha logrado mejorar la seguridad ¿Qué opina del nuevo aumento a la gasolina y a la CPM en el país? Encuesta del día Ambientalistas del municipio convocan a los ciudadanos a participar de una jornada ambiental Fuentes reciclados, una idea para cuidar el medio ambiente Esta y mucha más información solo por FTV Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en esta emisión de FTV Noticias Fuimos a la plaza de mercado, visitamos la plaza de mercado satélite de Fusagasugá Y está agonizando, aquí le contamos por qué Un panorama desolador vive la plaza de mercado satélite de la ciudad Causada al parecer por la continua venta en plataforma y la falta de acciones de la administración municipal Varios locales desocupados, otros cerrados y los restantes sin clientes Fue lo que evidenció la cámara de FTV Noticias En este momento las ventas de la plaza satélite han decaído el 100% Ya la gente no viene a comprar los productos acá Ya que es la venta en plataforma en la plaza grande y alrededor de la plaza satélite Eso es lo que los tienen afectados ¿Cuántos comerciantes había hace dos años y cuántos hay en este momento? En este momento ya hay 154 puestos Del cual no creo que quede por ahí la mitad de puestos Los del resto están abandonados porque les ha tocado salirse A conseguir su sustento en las calles también Y la plaza satélite en sí está quedando abandonada ¿Qué les dice la administración municipal en cuanto a ese tema? A que ya hayan la mitad de puestos ocupados Y que precisamente hayan más vendedores informales A causa del descuido aquí en la plaza satélite por parte de la administración municipal En este momento no hemos tenido ninguna respuesta de la administración municipal Lo único que quiere la administración municipal es Cobrar los impuestos que se adeudan desde hace varios años Pero en ningún momento se preocupan por el bienestar de los usuarios de la plaza satélite Así es de que en este momento no únicamente se consigue para el sustento familiar ¿Cómo se van a pagar impuestos si aquí no viene casi nadie a mercar? Y es difícil sostenernos de esa manera Hoy vemos precisamente los pasillos vacíos, no vemos clientela ¿Los fines de semana se vive el mismo panorama? En este momento se está viendo El mercado empieza a las 4 de la mañana Y ya a esta hora queda desocupado porque el mercado está en las calles La gente ya no viene a la plaza satélite Entonces todos los días, como lo ven, es la misma historia de esta plaza Quería hacer un comentario a través de que la administración municipal Sacó un decreto del manejo de las plazas de junio del año pasado En el cual no sé para qué lo harían Si para guardarlo o para hacerlo cumplir En este momento no se ha dado cumplimiento Ni una parte de lo que reza este decreto de manejo de las plazas Entonces eso es un tiempo perdido Y todo lo que en este decreto reza no se ha cumplido nada La administración nunca ha tenido en cuenta las personas que trabajamos en las plazas Para concertar con ellos y así sacar un decreto que de verdad sirva a la ciudadanía Miraremos qué pasa con esta plaza satélite También tenemos información de nuevas capturas en Fusagasugá La recuperación de un vehículo, captura por porte ilegal de arma y por hurto La Policía Nacional en el plan de choque fase 3 construyendo seguridad En el municipio de Fusagasugá adelantó diferentes planes En el sector comercial, en el sector bancario, en el sector de establecimientos públicos Y en el sector residencial Logrando así dos capturas por orden judicial Cinco capturas por estupefacientes Tres capturados por hurto Una captura que se dio por porte ilegal en un establecimiento público La ciudadanía nos alertó de que al parecer se encontraba un sujeto armado Y al llegar y realizar las labores de pesquisa, registro y control dentro del establecimiento Se halló que una persona portaba un arma de fuego triple revólver calibre 38 largo color niquelado Dentro del total de la aplicación del Código Nacional de Policía Podemos decir que se hicieron 55 comparendos por diferentes artículos Más 32 traslados al centro de protección que tenemos en el sector de Cucharal Durante esta semana venimos con la intención de poder realizar planes preventivos En relación con los delitos sexuales Decirle a la ciudadanía que por favor esté muy atenta a cualquier cambio de comportamiento Que presenten nuestros niños, niñas o adolescentes Que los escuchemos, que hablemos con ellos Y si hay algún comportamiento anómalo Si de pronto notan que los jóvenes están decaídos, aislados De pronto ya no se comunican normalmente Hay que ponerle mucho cuidado a estas señales Hablar con ellos y decirles que la Policía Nacional Con su grupo de infancia y adolescencia Y la Fiscalía Nacional de la República Con la Alcaldía Municipal Estamos dispuestos a colaborarles A darles la atención necesaria, la orientación Para poder generar todas las acciones legales Para el acompañamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes De la misma manera venimos adelantando labores Con los fines de prevenir todo lo que tiene que ver con violencia de género O maltrato contra la mujer La estación de policía Fusagasugá adelantó diferentes operativos Donde logró tres capturas en total relacionadas con delitos contra la mujer Dos de estos son por violencia intrafamiliar Y uno por lesiones personales Y vamos a seguir adelantando labores Para poder garantizar que nuestras mujeres Sean respetadas en todos sus derechos Muchas gracias Vamos a una breve pausa comercial Los dejo con los indicadores económicos De regreso visitaremos un barrio El barrio San Diego de Fusagasugá No cuenta con un taxón comunal Pero ha logrado mejorar la seguridad Vamos a ver la advertising ¡Gracias! Gracias por ver el video.